Hay repercusiones, hay reacciones a propósito de estas declaraciones, de esta posición que fijan los cívicos. Nos vamos hasta Santa Cruz con nuestro compañero de trabajo, Rubén Velarde. Adelante, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches. Saludar a todo el país. Y precisamente será el ex ministro de Autonomía, Hugo Siles, que se refiere a esta situación que ha manifestado ya todos los comités cívicos de todo el país. Estamos con él ya. Buenas noches, por favor, doctor, en vivo para todo el país. ¿Cómo se toma esta determinación? ¿Anuncian un paro cívico ya nacional también si continúan estas persecuciones políticas como ellos lo manifiestan? Bueno, toda determinación que toma una entidad, en este caso de la sociedad civil, un comité cívico, la dirigencia, sectores, debe guardar la proporción de las acciones que se quieren tomar. Imagínense plantear ir a un paro nacional que perjudique a terceras personas en todo el país, que genere convulsión, que genere enfrentamiento, por un tema que debe estar encauzado y está ya encauzado en lo judicial. El proceso judicial que se le sigue a la ex senadora mandataria Janine Áñez y sus colaboradores, es un proceso que está encauzado en lo judicial. Y ese debe ser el lugar donde, si es que parlamentarios, instituciones, medios de comunicación, todo ciudadano que quiera hacer un seguimiento a este proceso, deberá tener los canales abiertos para poder hacer el seguimiento respectivo que se garanticen sus derechos del debido proceso. Pero anunciar paros nacionales que vayan en contra de los derechos de otros ciudadanos es realmente no tener la razonabilidad, la proporción en las medidas, en todo caso, que se quieren anunciar. La población en este momento ha asistido a dos elecciones ya que se han dado en el marco democrático en el país. Una se dio el 18 de octubre del año pasado y otra el 7 de marzo. La población ha elegido sus autoridades nacionales, sus autoridades subnacionales. Lo ha hecho de manera pacífica. Ha asistido y ha elegido su alcalde, su gobernador, el presidente, y precisamente esa misma población que hace una asistencia pacífica a decidir y legitimar con el voto a las nuevas autoridades, no puede ser posible que a esa población se le diga no, usted ahora va a parar y vamos a paralizar todo el país porque hay un proceso judicial de personas que en todo caso están detenidas y hasta que no sean liberadas, ustedes tienen que sentirse perjudicados con una paralización del país. No tiene proporción, no tiene razonabilidad y lo que uno a estas alturas solamente puede pensar es que los cívicos, los dirigentes o los partidos de oposición o la oposición tienen que plantear en todo caso medidas o alternativas que guarden la proporción y la razonabilidad. No estar en estas lógicas de confrontación, de generar estados de convulsión, de violencia, en un momento en el cual todos los autoridades que han sido elegidas a nivel nacional, a nivel subnacional, tienen que desarrollar un trabajo de agenda para poder reactivar la economía, para poder parar la pandemia, para poder asistir a una vacunación masiva, es decir, hay prioridades en este momento y no están siendo por lo menos advertidas por el comité cívico. Doctor, se habla también ya de iniciar procesos a autoridades electas ya en estas subnacionales. Bueno, a ver, uno, un tema es lo judicial, insisto, y la investigación. Esa investigación y lo judicial deben estar encauzadas en ese escenario. Y en todo caso, será la justicia la que determine o la que pueda observar cuáles son las autoridades o no que deban prestar su declaración. Todo ciudadano, exautoridad, autoridad, que es convocado por la justicia, tiene que asistir. Lo más importante en este momento es que vivimos en un estado de derecho, con garantías constitucionales, con todas las garantías para que el debido proceso sea el que corresponda en cada caso. Muchísimas gracias. Tenemos la palabra del exministro de Autonomía, Jorge, como ya escuchaba, para todo el país, refiriéndose a esta situación que ya ha anunciado el Comité Cívico, todos los comités cívicos del país.